Música Tenemos que hablar sobre Valdano No, no me digas que se va Oh, que pena ¿Cómo voy a superar esa pérdida? No se va, eso es un rumor Lo que pasa es que está haciendo obras en su casa Y me ha dicho que se iba a estar unos días en un hotel Y he pensado que es la ocasión ideal para... ¿Quieres que aproveche que él no está para entrar en su casa? Y robárselo todo ¡Qué gran idea! ¿Vamos al 50%? No, es que ¿qué dices? Esta es la ocasión ideal para reconciliaros Le he dicho que no vaya a ningún hotel Que le alojarás en tu casa ¿Qué? José, hazlo como un favor personal Y procura ser amable Ya soy amable con él Jamás le he puesto laxante en la comida Y no por falta de ganas ¿Qué tal el día? Yo sé que te importa A mí tampoco me ha ido muy bien, ¿sabes? Resulta que... No me lo cuentes ¡Me da igual! ¿Qué hace aquí tirada mi bandera de Portugal? Ah, eso Es que no armonizaba con los colores Y he preferido cambiarlo por este trapito que llevaba encima ¿Trapito? ¡Es la bandera de Argentina! Ah, pues ahora que lo dices... Eh, sí Esta es mi casa No intentes cambiar nada de lo que hay aquí ¿Entiendes? Tranquilo Ni en casa te relajas Ya me lo ha dicho tu hijo ¿Has hablado con mi hijo? Solo le he saludado Hola y adiós Cinco horitas de nada ¿Has hablado con mi hijo cinco horas? Es que si no le dedicamos el tiempo suficiente Las conversaciones se tornan superficiales Pero cálmate Que luego ya me he ido a hablar con tu mujer Con mi... ¡Basta! Ahora mismo... Procura ser amable Ahora mismo me voy a prepararte algo para cenar ¿Qué tal con Valdano en casa? Muy bien ¿En serio? A mí me ha dicho que se encuentra fatal y se pasa el día en el baño Pues por eso muy bien Porque no le veo José No le estarás poniendo laxante en la comida ¿No? ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto es insufrible! ¡Oh! Solo me dijiste que fuera amable Oye, ¿y este fin de semana tú con quién vas? Yo Con Alonso No Decían la Champions Entre Barça y Manchester Con Alonso